Se trata de dos hermanos que devolvieron más de 20.000 pesos a la cajera que le había dado de más. Imagínate vos ser cajera y saber que te faltó 20.000 pesos en la caja, un buen día no te espera, claramente. Sí, te los descuentan directamente. Exactamente, te los descuentan. Va de la mala con el descuento. Absolutamente de todo te puede pasar en ese momento. Bueno, estos dos hermanos subieron eso a TikTok y se hicieron virales justamente por devolver ese dinero y ellos habían titulado su TikTok, ¿ustedes qué harían si devuelven o no devuelven la plata? Y vamos a hablar con ellos para que nos cuenten esta situación. Maribel y Daniel Orioli, son hermanos los TikTokers, ahora les podemos decir, porque justamente se hicieron virales. ¿Cómo están? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, cuéntenos qué fue lo que sucedió. Fueron al súper, les dieron plata de más. ¿Cuándo se dieron cuenta que tenían tanto de más? Bueno, cuando salimos y subimos el auto, en realidad nosotros pensamos de, che, no contamos la plata. Cuando salimos, capaz que nos dieron de menos. Ajá. Pero dijimos, bueno, la voy a contar. Entonces subo el auto, arrancamos el auto, iba manejando a mi hermano y yo mientras tanto iba contando la plata y como si uno monta mi billetes demora un poco. Y conté y llegué a los 165 que yo había pedido en la caja. Y resulta que sobra y digo, bueno, conté mal, café, conté mal. Cuento de nuevo. Me sabía sobrando plata, le digo, che, conta vos, Dani, porque me parece que estoy contando mal. Le doy la plata y cuenta él y efectivamente nos sobraron 24 mil pesos de los que nos habían dado. Así que volvimos al súper, volvemos a contar por las dudas, porque nos parecía raro que nos den tanta plata más. Claro, bueno, mucho. Podría ser que nos faltan mil pesos o dos mil pesos, pero no tanta. Y sabía contarnos, Dani. Y bueno, ahí llegamos al súper y era raro porque nosotros al principio, lo que pasó fue, no llegaba la cajera a darmos los 170 mil pesos y no se le pidió una supervisora. Y la supervisora le dijo, toma, la cajera que no iba a dar plata, no contó la plata a la supervisora. Ah. Contó la suya y la supervisora. Entonces después llegamos al súper y fuimos a la cajera y le dijimos, che, disculpa, nos viste, pagamos 165 y nos viste 189. Y ahí dice, no, pero puede ser, dice, fue lo de Nat, se escucha en el video que se había la chica que le dio la plata y no se le contó. Y ahí como que hubo medio una discusión que se echaron la culpa entre sí. No. Y en realidad sí. Había 24 mil pesos de más. Y bueno, nos hicieron ahí por suerte y todo bien, pero como que se echaron la culpa y en realidad más o menos fue de dos, porque uno dijo a que se agiló y la otra se cumplió. Chicos, mi pregunta es porque cualquiera, siendo jóvenes como ustedes, no cualquiera, pero dice, apa, ahora con esto, muchos vivimos del vuelto en algún momento cuando éramos más chicos todavía, entonces decís, a esto por ahí me lo guardo, pero ustedes pensaron un poquito más allá. ¿Qué pasó por su cabeza en ese momento? Es que en realidad nosotros en ningún momento pensamos en quedarnos la plata. Claro. Siempre, o sea, inmediatamente pensamos, bueno, listo, volvemos. Ni siquiera se nos ocurrió decir, che, ¿qué hacemos? ¿La devuelvo? No, ni siquiera lo pensamos. Directamente fuimos y automáticamente quisimos devolverla. ¿Y la cajera qué les dijo? No, en realidad como que yo creo que la cajera quedó en shock de no entender mucho la situación y además de que, bueno, la otra chica medio que la retó y nos dijo simplemente gracias. Obviamente nosotros tampoco esperamos más que un gracias, que no esperábamos otra cosa en realidad. Bueno, chicos, primero felicidades. Y es una locura tener que estar, que sea tan noticia, ¿no? Algo que deberían hacer de todos. Por mi lado, o sea, me encanta que lo hayan subido, que hoy por hoy sea tendencia en redes, en TikTok, para ver si se siguen sumando. Esto es algo que tiene que ser normal. Y recién con Vicky decíamos, ¿de dónde serán los chicos? Bueno, los escuchamos hablar, son de Córdoba, sí o sí. ¿De qué parte de Córdoba? De Córdoba capital. Ah, de Córdoba capital. Ayer que jugaba, nada que ver, pero que jugaba River y Talleres, ¿a dónde iban ustedes? ¿A qué apuntaban? Mi hermano iba con Talleres, pero yo, o sea, mi casa sabe Talleres y a mí me gusta molestarlo mucho. Entonces siempre le molesta. Le dije, chiquito, no, a jugarme no hay, pero yo sí cobré un tres. Y bueno, eso fue para mí. Pero yo soy de Talleres, siempre voy a la cancha, siempre veo todos los partidos, la aliento, así que por Talleres. Ah, muy bien. Bueno, no estabas tan contenta, pero hiciste contenta a mucha gente, porque esta noticia, como dice Maru, debería ser normal, pero está muy bueno mostrarlo. ¿Qué pasó en tu TikTok? Porque ya tiene más de 295.000 reproducciones, una locura. Sí, un montón. La verdad que, en realidad fue raro, porque nosotros dijimos, bueno, cuando conté de más de plata, dije, bueno, voy a hacer un TikTok. Voy a grabar para hacer un TikTok de la nada, se me ocurrió así. Y la verdad que no pensé que iba a tener tanta gente. Lo que más me sorprendió fueron los comentarios. Hay como 4.000 comentarios de gente felicitándonos. Y nosotros nunca pensamos que hubiera tanta gente que se sorprendiera y que nos felicitara por una simple acción. Y en tu casa, la familia, los amigos más cercanos, ¿cuál fue la reacción? Y algunos como, bueno, bien, che, lo que hicieron, felicitaciones, qué buenos que son. Y otros como que, che, yo me los hubiera quedado. Entonces, a mí me dijeron que están los ojos. Claro, pagabas el asado del fin de semana, te decían. Claro, exactamente, sí. Qué bueno, chicos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Van a seguir haciendo TikToks o se quedan ahí nomás con la noticia? No, no, ahora que vimos la repercusión que tuvo, vamos a hacer otros TikToks. Mirá, ¿quién te dice? Porque no es fácil llegar al número que llegaron, pero justamente eso se genera cuando van compartiendo, cuando van comentando. Ese es como el algoritmo que tiene no TikTok. Y en este momento, bueno, ahora son dos cordobeses más virales en el país. Sí, sí, la verdad que no me lo esperaba, no lo pensé, que iban a llegar tanto, yo pensé tener, no sé, 200 vistas, como siempre, pero esta vez fue mucho más. Chicos, la una. Y nosotros también teníamos miedo a subirlo. Ah, la gente capaz si mostrar eso dice, bueno, lo de abuelen porque lo van a mostrar. Pero en realidad, nosotros nos salieron así siempre, yo soy una persona que siempre adube mucho, por ejemplo, dono a comedores o cosas así. Y no, no vamos aquí para mostrar que soy buena persona y nada, a mí, porque creo mucho en el karma y lo que sacas a otra persona, después te vuelven. Y aparte, imagínate, la otra persona pierde su plato, o sea, está esperando subir de trabajo, lo pueden expulsar, lo pueden sancionar. Entonces, a mí los 24 mil pesos no me ayudan, pero no me van a cambiar nada, pero le ahorro un problema muy grande a la otra persona. Entonces, es...